Hola chicas y chicos de YouTube, vengo a traerles un video de como hacer manzanas de tamarindo y chilito. Lo que van a necesitar es una manzana o varias, depende de cuantas vayan a hacer. Chile de cualquiera que les guste a ustedes, pero con este sale más bueno. Van a necesitar chamoy, cualquier tipo de tamarindo que puedan encontrar. Yo no encontré de los pulparindos, pero encontré estos en el rancho. Si los pueden conseguir son cachetadas, que les llaman. Y es tamarindo también, aquí dice tamarindo. Y pues las van a separar primero y luego las van a abrir y las van a ir envolviendo en la manzana. La manzana ya tiene que estar limpia y pues a menos tras manos. Se me olvidó decirles que necesitan también un palito que le van a meter a la manzana y tiene que estar cubierto del limón para que no se vaya a oxidar la manzana cuando se lo metan. Este, se lo vamos a meter por abajo o por arriba, por abajo. Bueno, una vez que se lo hayan metido así por abajo el palito, yo no le puse limón, pero tienen que ponerle porque yo me la voy a comer ahorita, ok? No puedo resistir la tentación. Y vamos a necesitar un listoncito y una bolsita de estas. Estas bolsitas las venden en el Dollar Tree, a un dólar y creo que trae 16 bolsitas, ok? Para envolver la manzana. Y ahorita les voy a decir cómo va a quedar, ok? Bueno, una vez que ya tengan el palito ya metido en la manzana, vamos a abrir la cachetada, el dulce de tamarindo y vamos a envolver la manzana así con el tamarindo. Vamos a tratar de que todo quede bien pegado a la manzana para que no se venga nada en el plástico. Y una vez que hagan eso, vamos a retirar el plástico, pero tiene que estar bien pegado de la manzana, porque si no, miren, se va a venir. Pero si se vienen, pues nada más se lo pegan otra vez. Como quiera le vamos a poner varios, varias capitas. Varias capas de tamarindos. Entonces ya una vez estando así, vamos a agarrar otra. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a envolver, donde no quedó el otro tamarindo, se lo vamos a envolver ahí. Así. También quiero decirles que se puede hacer con otras manzanas, no nada más con estas, pueden hacerlas con las manzanas amarillas o las manzanas verdes. Pero recuerden que las manzanas verdes están un poquito más agrias. Estas manzanas así rojitas son manzanas más dulces. Bueno. Ya vamos casi llegando a tratar de cubrirle toda la manzana. Vamos a agarrar otra. Y esto. Le vamos a poner por aquí, ya donde no se está pegando el otro chamoy. Y así. Ustedes tienen que ir viendo por donde se le va pegando. Si no se le va pegando, tienen que ponerle otra. Este, no recuerdo cuánto costó el tamarindo. ¿Cómo cuánto costó el tamarindo? Como dos dólares, tres dólares costó el tamarindo. Así que, depende cuántos vayan a hacer. No sé cuántos trae, creo que trae quince. Entonces, este, pues para que se calculen más o menos cuántos van a necesitar. Ahí se le viene el palito. Así. Ok, una vez que ya tengan su manzana cubierta del tamarindito ese de las cachetadas, lo vamos a meter aquí, donde ya está el chile del tajín. Y le vamos a ir dando vuelta hasta que se nos pegue todo el chile a la manzana, ¿ok? Ok, una vez que ya tengan cubierta la manzana, pueden ver aquí que lo que hice fue, la estaba metiendo así y no se le estaba pegando mucho el chilito. Entonces, agarraba yo chilito y se lo pegaba yo con mis manos. Una vez que ya sea toda cubierta del chile, la vamos a pasar a envolver, ¿ok? Déjenme, voy a tratar de poner aquí el teléfono para que puedan ver cómo la voy a envolver. Ok, vamos a pasar a meterlas aquí a la bolsita. A lo mejor esta bolsita está muy grande para la manzana, ¿ok? Pero no importa, la pueden cortar, déjenme tratar de cortarla un poquito para que no se mire tan grande en la bolsa la manzana, ¿ok? Si ustedes tienen una manzana más grande, pues esta bolsa les va a quedar perfecta. Este, pero yo tengo una bolsa chiquita, entonces este, aquí así, y la vamos a poner en listón. Y ustedes saben que para poner el listón, pues se lo voy a poner rojo porque ya es Navidad. Este, a ver, déjenme ponerla mejor aquí porque tengo miedo que se me caiga. Y la vamos a hacer un moñito. Esto también puede ser un buen regalo para alguien que le guste, pues, el chamoy, las manzanas, y así. Está bien rico esto, esto, ¿ok? Le vamos a hacer un chinito. Este, acá también. Vamos a... Ya se me perdió el de este acá. Entonces, así van a quedar sus manzanas y ya las pueden poner en algo, todas puestas, si las piensan, este, poner así como para una fiesta o algo, o para regalarlas, también las puedes regalar y ponerles una tarjetita. Y bueno, eso es todo, chicas. Este, espero les haya gustado el videíto. Muy sencillo de hacer, es bien fácil y muchas, en muchos lugares, este, aquí en YouTube tienen, este, cómo hacer estas manzanas. Pero, pues, a veces la gente que las hace son de México y a veces nos dan los, este, ingredientes y no los tenemos aquí. A mí a veces me pasa de que no encuentro los ingredientes aquí. Pero esta es una muy buena opción, aparte del pulparindo, ¿ok? Este, bueno, cuídense mucho, Dios me las bendiga. Y a ver si luego les puedo traer otro videíto, ¿ok? Dios les bendiga. Bye.